El número 7, Don Brujo, a la cabeza, corre el 10, Pamilusión, 3 cuartos de cuerpo, el 14, Demorado, Cata en los últimos, 450, el puntero es el 3 en Jojin, 2 cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el 12, Farrapo, los de la novena, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, dio casa de la punta, Farrapo por fuera, estiró cuerpo y cuarto, lo sigue el 3 en Jojin, tercero por fuera, Pamilusión en el medio, el 1B, segundo en los últimos, 150 metros, viene floreando el puntero, el puntero el 12, Farrapo, varios cuerpos de ventaja gana la novena, y cruzaron el disco.